Se quitura en esta noche Vamos a ver, se llama mentiras, mentiras, mentiras Vamos a buscar en pareja Sergio pagando salud en esta noche Con sonido fantástico Y los pascos en acción Se llama mentiras Arriba las manos, abajo los choques Paco Boy, con César Juárez, los vengores Yo me enamoré perdidamente, te sintié No sabía lo que decía, me entregué mi corazón Me perdí en tu mirada Sin saber que eras mal amante Y los parámenos en el de la veine de los niembres Y los parámenos en el de la veine de los niembres Siempre abriendo el sonido más perroca en los ma Si tienes bestia, me sentiría engañar Pura mentiras Oídice ¡Mendiras! Así se llama Y los parámenos en el de la veine de los novenos Solo te gusta golpear a mi tonto corazón Las mentiras de mentiras Grupo de la dosis Y los parámenos en el de la veine de los novenos Con César Juárez esta noche Y el comité de los mil dieciocho Intentado Oscar Nacho Yaren Gracias Saludos Saludos cordiales a la banda De los sueños Que nos acompaña Ingenápolis Indiota Esa mentira Tú tienes bestia En mentir y engañar En herir y lastimar ¿Cómo se llama? Son mentiras Dices que me quieres pero son mentiras Solo te gusta Esa chusita A mi tonto corazón Hasta acá son a los ronquidos Sin mentiras Dices que me quieres pero son mentiras Pura mentiras Es traicionera Te burlaste de mi amor ¡Ay, menor! Mala mujer Esa hora Con sonido fantástico Pura mentira Bueno se llamó mentiras Pura mentira Pura mentira En esa noche Con César Cuáles Grupo la dos Es un éxito ya De César Cuáles Vamos a bailar Vamos a continuar Vamos a saludar